Se está hirviendo lo que sabía. Se está hirviendo lo que creía. Ojo del caminar risueño de los pequeños. Ojo del hombre a labrarla. Ojo de la mujer a ciencias. Paciencia de su casa. Poco ha quedado. Ojo de lo que sabía. Mucho de paredes. Mucho de fogata ciega. Mucho de luces. Mucho de afectos. Mucho de humo. Humo. Rueda. Rueda. Lo que ha quedado. Mucho de lo que sabía. Rueda. 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 Rueda.